Hola muchachos y muchachos bienvenidos una vez más a nuestro canal de confesiones con Yahaira ya saben que aquí regulares y nuevecitos son siempre bienvenidos si estás aquí por primera vez antes de empezar el vídeo te invito a que te suscribas al canal para que cada vídeo que subamos estés aquí presente puntualito y de los primeros para mirar la siguiente confesión anónima ya saben y aquí todo se lee anónimamente así que sin más vamos a empezar con la historia del día de hoy y la historia del día de hoy dice así hola felices pascua saludos desde florencia italia ingazo astallando no pues saludos hasta italia dice hola tengo 45 años y estoy feliz con mi sexualidad he descubierto a mis 40 años que soy homosexual viendo un hermoso negro tuve la erección más hermosa de mi vida goloso dice fue una experiencia que no había probado jamás con una mujer hasta ese tiempo y esta esta confesión no la mandó muy muy detalladamente pero pues por esta plataforma no puedo leerlo exactamente como él no la contó que más yo quisiera pero no puedo porque me dan cuello aquí entonces pues se las voy a tratar de contar lo más cerquitas a la realidad posible ok bueno aquí en su confesión nos cuenta que él ha tenido experiencias íntimas con diferentes personas tanto con mujeres y otras mujeres hombres y otras hombres pero dice que cuando tener relaciones mujeres con mujeres él no sentía que su erección era el 100% sino que batallaba para que su aparato reproductivo pues tuviera firme y a la orden sino que pues batallaba pero él se dio cuenta a sus 40 años fíjense él estuvo batallando y batallando queriendo encajar en la relación perfecta que hoy es el mundo quiere que tengamos verdad pero él pues le batallaba y decía qué es lo que me pasa porque si he tratado de de tal y sa y pues no no funciona no funciona como yo quiero no me respondes como yo quiero y cuál fue su sorpresa de nuestro amigo de esta confesión que dice que cuando él miró a un morenazo desnudo esa cosa se activó a más no poder y tuvo la erección más fuerte y más hermosa de su vida entonces fue así como es él se dio cuenta de que pues lo de él eran los machos los machos hombres varones era lo que a él le llenaba lo que lo que su ser necesitaba para tener esas erecciones y esa satisfacción que él tanto buscaba en mujeres por años entonces miren también esta cosita que nos cuenta aquí de hecho fue una mujer la que se dio cuenta que yo era hey porque necesitaba que me estimularan analmente con un vibrador entonces ahí es cuando le empezó a decir creo que lo que a mí me gusta y me llena es otra cosa también nos cuenta el aquí que él le gustaba se sentía a gusto usando tangas de encaje o sea fue bien específico tangas de encaje o sea las más bonitas las más sexy él se sentía súper femenina y él se sentía una perrita mala cuando él se ponía tangas de encaje medias y mini faldas les le gustaba sentirse tan femenina y se sentía tan femenina cuando él usaba estas prendas y otra cosa también dice que entonces él habló con una sexóloga y le expuso su caso y fue cuando él dijo sabes que estos este soy yo esto es lo que yo quiero esto es lo que me llena porque ella le dijo sabes que o sea no es malo tú realmente eres homosexual y eso no es malo déjate llevar goza disfruta 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 todo porque es lo que eres y dice que desde entonces él es felizmente a él pues se complace como a él le gusta y más que nada dice que él en la intimidad le gusta ser súper femenina en la intimidad le gusta ser tierna le gustan esos machos altos grandotes morena sus que son los que más lo excitan y está felizmente gozando esa esa sexualidad esa satisfacción que tiene ahora que por tantos años los lo tuvo así como soy o no soy le digo al mundo o no le digo al mundo sigo tratando con mujeres o de una vez ya ya les digo y eso es lo que estoy y es duro fíjense porque pues tienes que ser lo que eres o siempre les digo haga lo que los haga felices y esto es en general en general sea cual sea tu preferencia sexual cosa la disfruta la es tu vida al final de cuentas cada quien va a entregar su vida y se acabó el día que te llamen a cuentas nadie absolutamente nadie va a decir hey espérate no yo voy por ti no así que porque si nadie va a tomar si nadie va a hacer eso por ti porque tú vas a dejar que esas personas decidan por tu vida decidan de que no tú vas a andar con pura ella y lo que a ti te guste nos vale sorbete porque esto y lo otro sea no yo siempre les digo hagan sean felices sean felices porque la vida es una pasadita y cuando se nos acaba desgraciadamente ya no regresa así que haz lo que te haga feliz que más nos dice aquí vamos a mirar dice bueno pues ya les dije que le dijo la sexóloga que dale mi hijo dale 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 como la paleta como la piñata palo tras palo tras palo tras palo dale 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 lo que te llene tú dale con este último párrafo vamos a terminar la historia me encantó porque dice así soy feliz soy feliz conmigo mismo porque ya no mantengo reprimida mi homosexualidad y luego fíjense yo siempre leo esto anónimo pero me dijo que les dijera cuál es su nombre de perrita y su nombre es lucy mi nombre de mujer que uso con mis parejas masculinas felicidades lucy gracias por compartir esto con nosotros porque me gustó mucho esta historia porque hay muchas personas como tú estabas así reprimidas con su sexualidad que tienen miedo que tienen temor que pavor decirle al mundo esto es lo que estoy mundo esto es lo que hay al que le guste bienvenido y al que no va bye hay mucha gente así y espero de verdad que esta confesión de nuestra amiguita lucy la perrita les sirva y digan sabes que a la frega del mundo a la frega del mundo y salgan sean felices entonces pues así damos por terminar esta historia que me encantó si tú de alguna manera vives así todavía pensando en el que van a decir que van a pensar me van a aplaudir me van a halagar espero que esta confesión te sirva y no esperes hasta los 40 años que espero este caballero esta perrita esta nena para salir y ser feliz espero que esta confesión de él les sirva muchos para decir vámonos a darle vámonos que soy piñata y palo tras palo tras palo tras palo ok espero sus confesiones y me digan hey salí aquí ando aquí ando me dicen la piñata porque puro palo y palo y palo o viceversa quizás tú andas con machos pero lo que realmente quieres es una nena a tu lado verdad lo que ustedes decidan y los hagan felices denle denle así que pues muchas gracias por estar aquí por pasar por el canal si eres nuevo no se te olvide quédate te invito a hacer de casa te invito a hacer de los regulares para que no te pierdas ninguna confesión porque aquí llegan de todo color tamaño y sabor así que ya saben si la vida les tira limones háganse una pinche limonada y enfría con un chorrito de tequila para que resbale más a gusto ya saben sean felices bendiciones para todos pisenlo